Yo soy de un pueblito chiquito y bonito, que se llama Tasco el colonial. Con sus casas viejas, quebradas callejas, su hermosa iglesia, que es el orgullo del mineral. Cuando llega un viajero y pregunta el entrado, de cómo se llama, dónde va a llegar. ¿Alguien le contesta que ese es Tasco el colonial? Tasco de mis amores, jardincito de flores, donde he pasado los años esperando a mis amores. Tasco de mis enseños, jardincito de flores, donde he pasado la vida viviendo de las ilusiones. Tasco de mis amores. y pregunta en la entrada que como se llama donde va a llegar alguien le contesta ese es Pasco el colonial Pasco de mis amores jardincito de flores donde he pasado los años esperando a mis amores Pasco de mis ensueños jardincito de flores donde he pasado la vida viviendo de las ilusiones así el infiernito chiquito y bonito que se llama Pasco el colonial con sus casas viejas quebradas callejas su hermosa iglesia que es el orgullo del mineral cuando llega un viajero y pregunta en la entrada que como se llama donde va a llegar alguien le contesta es Pasco el colonial Pasco de mis amores jardincito de flores donde he pasado los años esperando a mis amores Pasco de mis ensueños jardincito de flores donde he pasado la vida viviendo de las ilusiones pasco de mis amores que se llama Pasco de mis amores que se llama Pasco de mis amores as Interminético de mi nhà 10 w y 2 2 2 1 3